¿Cómo se puede trabajar después de un tiempo sin hacerlo, incluso cuando se trata de un periodo corto de tiempo, puede ser mucho más que una forma de ganar dinero? En ocasiones es un plus para futuras búsquedas de empleo, pero en otras un flotador o una inyección de moral. Así lo opinan Carmen, José Andrés, María Elena y Ramón, cuatro de las 27 personas que se encontraban en situación de desempleo que han sido contratadas por el Ayuntamiento de Piélagos con cargo a la Orden de Subvenciones a las Corporaciones Locales correspondiente al ejercicio 2022 del Gobierno de Cantabria para la ejecución de proyectos de interés general en el municipio. Después de haber trabajado como auxiliar administrativa en diferentes empresas en Inglaterra y en el sector inmobiliario, cuando Carmen decidió venir a Cantabria por amor, nunca pensó que volver a encontrar un trabajo sería tan difícil. Ante la imposibilidad de lograrlo, decidió apostar por su reciclaje formativo a través de cuatro certificados de profesionalidad, el último de ellos de docencia para intentar aprovechar su buen nivel de inglés. Fue poco después de terminar cuando recibió la llamada del Servicio Cantabro de Empleo que le ha permitido volver al mercado laboral seis años después. Era consciente de que iban a ser seis meses, pero bueno, me da igual, o sea, eso para mí es un plus porque no es lo mismo que vean, ya soy mayor de 50 años y no es lo mismo que en mi currículum vean que no he trabajado hace casi seis años, que vean que he trabajado recientemente. Cuando yo termine este contrato y vaya a echar un currículum verán que he trabajado ahora, recientemente, no hace X años, y eso en sí ya es positivo. José Andrés, por su parte, trabajó después de terminar cuarto de la ESO en el instituto, en la construcción y también en la limpieza, tanto en grandes empresas como realizando pequeños trabajos en comunidades de propietarios. Aunque en su caso tan solo había pasado un año sin empleo, reconoce que volver a estar en activo es un alivio a sus 40 años, una especie de salvavidas. Yo prefiero trabajar, o sea, de lo que sea. Si no sé hacer algo, no te preocupes que poco a poco se aprende. Pero el estar parado para mí es morirme. Morirme porque soy joven, ¿sabes? 40 años y ¿a dónde vas? También para María Elena, madre de casa, que durante años ha ejercido de madre a tiempo completo, ser contratada a través de las ayudas a las corporaciones locales es una inyección de moral. De hecho, asegura que cuando le preguntan por lo que hace, siempre responde que se divierte, trabaja y se cansa, pero está contenta, porque está rodeada de compañeros en lugar de pasar tanto tiempo sola. Mi hijo, el pequeño, ya creció y me enteré de esto y me apunté, porque me venía bien anímicamente. Y me llamaron ya hace… es que he estado unas cuantas veces y me gustó, la verdad. Porque ayudas económicamente en casa, porque te ríes, tienes un grupo de amigos, de compañeros, que a veces riñas, que a veces… pero lo pasas bien. Y es una manera bonita de pasar el día y a mí me gusta mucho. Ramón Galván, quien trabajó durante décadas en el Gremio de la Construcción y como pintor, tampoco es la primera vez que ha sido contratado con cargo a esta convocatoria de ayudas del Gobierno de Cantabria. En su caso, dice estar muy contento no solo de poder trabajar, sino también de sentirse útil a su edad. Es una inyección de dinero, ya sabes, hipoteca, hijos, gastos. Entonces, bueno, es una temporada, son seis meses que estás un poco más tranquilo y más desahogado en el tema económico. Entonces, en ese aspecto, encantado. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria ha concedido al Ayuntamiento de Piélagos una subvención de 1,4 millones de euros para facilitar la inserción laboral de 91 desempleados y desempleadas entre julio de 2022 y junio de 2024 mediante la realización de obras y servicios dentro del término municipal a lo largo de sucesivos periodos de seis meses. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria ha concedido a la